Señoras y señores, prepárense para bailar y gozar, porque ha llegado el nuevo rey del sol y de la parada, Fred Anthony, presenta el nuevo éxito en Colombia, a puro sol. ¡Y sigue la rumba con Fred Anthony y Sin Fronteras! Desde hace rato te estoy mirando y mi corazón por ti lo cuesta, siento que me estoy enamorando, no me niegues la oportunidad. Desde hace rato te estoy mirando y mi corazón por ti lo cuesta, siento que me estoy enamorando, no me niegues la oportunidad. Música Si me das un besito en la boca yo te aseguro no te va mal, porque yo te doy lo que me pidas y como yo nadie te amará. Música Si me das un besito en la boca yo te aseguro no te va mal, porque yo te doy lo que me pidas y como yo nadie te amará. Música Lo que yo quiero es pasarla rico toda la noche sin descansar y demostrarte cuanto me gustas, a puro sol yo quiero gozar. Lo que yo quiero es pasarla rico toda la noche sin descansar y demostrarte cuanto me gustas, a puro sol yo quiero gozar. Música Pícale, 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 huepa. Música Y pa' mi gente del Pacífico, Cauca y Colombia. Música Con el son de aquí, con el son de allá, vamos a gozar, vamos a bailar, un pasito allá y otro para acá. Tú coges aquí, yo te cojo acá, tú coges pa' allá, yo cojo pa' acá. Con el son de aquí, con el son de allá, vamos a bailar, vamos a gozar. Música Música